Todavía me siento fuerte Me siento happy Un postruera a los 20 Super fuerte a los 30 Ojeroso y desafiante Me sentí a los 40 Después de los 50 La vida cobra cuentas Y nada es lo que parece Nada es lo que aparentas Y ahora que no soy tan joven A veces hablando solo Nadie se traga el cuento De que yo soy un toro Las muchachitas bonitas A mí se gritan a coro El eterno mientras más Ya se acabó tu trono Y no se acabó Yo sigo siendo quien soy Un trinquete Y ahora que no tengo 30 Ya viejo de hablando solo Nadie se traga el cuento De que yo soy un toro Las muchachitas bonitas A veces gritan a coro El eterno mientras más Ya se acabó tu trono Y ahora todo el mundo me grita a coro Se está cayendo solo Y yo me siento un trinquete Me siento un toro Se está cayendo solo Oye, yo no me voy a caer Se está cayendo solo Si no me crees a mí Pregúntale a mi mujer Se está cayendo solo Yo sigo siendo un toro Un trinquete Se está cayendo solo Y no me importan los chismes Y no me importan los bretes Se está cayendo solo Ay, yo sin temor a equivocarme Se está cayendo solo Yo sí vivo mi vida Y no me importa el alarde Se está cayendo solo Vamos, machúbalo Ah, qué rico Yo sigo siendo quien soy Machúbalo Y aunque parece no Aunque parece que se cae No se cae Parece que se cae ¿Qué? Ahí no se cae ¿Qué tú dices? Parece que se cae Ahí no se cae Parece que se cae Parece que yo me caigo Pero yo sigo en la escena Parece que se cae Cantando para mi gente Siempre tirando la buena Parece que se cae Yo sigo siendo el que soy En la noche, en la mañana Parece que se cae Siempre he gozado la vida Como me ha dado la gana Parece que se cae Tenga más calle que yo Siguete creyendo que yo estoy viviendo mareado Yo no estoy mareado Lo que me haga la difícil Es que como otra te doy telao Lo que me haga mala larga Oíste Siguete creyendo que yo estoy viviendo mareado Lo que me haga la difícil Es que como otra te doy telao Por eso Siguete creyendo